Campus Diverso es un programa liderado por la Vicerrectoría Académica de Univalle, que brinda acompañamiento integral a estudiantes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. El equipo de este proyecto está compuesto por profesionales especializados en las temáticas de la diversidad sexual. El trabajo que han adelantado ha permitido que el programa Campus Diverso se convierta en un referente nacional. No estamos con la visión binaria, no es blanco, no es negro, hay una gama de grises y todas las personas merecen el respeto por su decisión, por su identidad, por su mismidad que le llamamos y por el derecho claro a una atención integral, a una atención que sea cualificada. Nos hemos convertido en un centro, en un lugar referente para el tema de diversidad sexual en la región, digamos, del sur occidente. Las estrategias y líneas de acción de Campus Diverso están orientadas por un equipo interdisciplinario que hace un enfoque de atención integral. Dentro de la atención integral es muy importante la atención médica como una herramienta para dar respuesta y asesoramiento a múltiples aspectos de la salud. Entonces, la atención integral tiene que ver con ese acercamiento a los sistemas de salud en las cuales las comunidades, las personas en general, se sientan en esa sintonía de tener ese acompañamiento médico, digamos, en asesoría en lo que la persona considere que es necesario para su bienestar físico, psicológico, emocional y familiar, bajo un enfoque que conocemos como enfoque centrado en la persona. El proyecto crea espacios donde la comunidad puede ser escuchada. Además, se generan espacios de reeducación y sensibilización en temas de diversidad sexual. Desde el proyecto Campus Diverso, buscar la creación y construcción de un espacio en donde se genere, fortalezca y consolide un vínculo de reciprocidad, de confianza, de respeto, en donde la persona pueda hablar, donde haya una escucha responsable, una escucha activa, a propósito de las diferentes situaciones que puede estar vivenciando. Otro de los servicios muy importantes que desarrollamos desde Campus Diverso es los espacios de orientación, los espacios de sensibilización, reeducación, en torno a todo lo que es la temática de la diversidad sexual e identitaria. Campus Diverso se articula con diferentes instancias universitarias y de la ciudad. El proyecto contempla la atención a personas de la comunidad universitaria, así como público externo que pueda necesitar acompañamiento. El trabajo de Campus Diverso está enfocado en tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con salud y bienestar, el segundo es el eje académico y el tercero es el eje de relacionamiento y comunicaciones. El trabajo en equipo con las diferentes dependencias de la universidad nos ha permitido abarcar y sensibilizar a muchas más personas. Es por esto que hemos desarrollado o tenido diferentes espacios. En síntesis o en general, el servicio de orientación se contempla para todas las personas porque precisamente todas, todos podemos tener dudas en cuanto a cómo nos sentimos, cómo habitamos el cuerpo, cómo nos vivimos y también cómo nos relacionamos. Los efectos que produce en la otra persona ese relacionamiento. De esta forma, Campus Diverso trabaja a favor de la reeducación, sensibilización y reconocimiento de las diversidades sexuales e identitarias.